Buenos días, señor presidente, señores de asambleístas. Previo al inicio de la sesión ciento nueve del Pleno de la Asamblea Nacional, solicito se sirvan verificar que sus tarjetas se encuentran debidamente insertas en sus curules, por favor. Sirvasen informar a esta secretaría o al personal de apoyo si existe alguna novedad, por favor. No existe novedad, señor presidente, noventa y cuatro asambleístas presentes en la sala. Sí, tenemos quórum. Informe el orden del día. Enseguida, señor presidente, el orden del día dice lo siguiente. Por disposición del señor Fernando Cordero Cueva, presidente de la Asamblea Nacional y de conformidad con el artículo doce, numeral tres de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se convoca a las y los asambleístas... A la sesión ciento nueve del Pleno de la Asamblea Nacional, a realizarse el martes siete de junio a las nueve horas treinta, en la sede de la Función Legislativa, ubicada en la avenida seis de diciembre y Pedraíta, en el cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Uno, himno nacional de la República del Ecuador. Y dos, segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Control del Tabaco. Hasta ahí la convocatoria, señor presidente. Tenemos dos peticiones de cambio de la... Primer punto, señor secretario. Uno, himno nacional de la República del Ecuador. Primer punto, señor secretario. Primer punto, señor secretario. Primer punto, consejano? Primer punto, consejano, purple點,ื cír. Primer punto, consejano, violenta may koska, diri. Primer punto, consejano,評enta en la provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!